¿Es posible revertir el cambio climático? ¿Las máquinas van a sustituir al hombre? ¿Puede existir un desarrollo económico sin inclusión social? En el canal de YouTube de Construir TV descubrí todo sobre Energías renovables Bioconstrucción Migración Nuevas tecnologías Arquitectura Tutoriales Permacultura Historias de vida Seguinos en Construir TV y suscríbete para recibir todas las novedades